La palabra de Dios en el Nuevo Testamento No era que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aun no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aun sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edificó encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de Helios. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial, donde compartimos la Palabra de Dios. Leemos la Biblia juntos. Será en el capítulo cuatro de la Carta Primera a los Corintios. Capítulo cuatro de Primera a Corintios. En el versículo primero dice así la Palabra de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea aliado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, os embanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue, o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque, aunque tengáis diez mil hallos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recomendará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Salmo número 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Asión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo número 52 ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, Como una baja afilada has engaño. Amaste el mal más que el bien, La mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, Engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, Sino que confió en la multitud de sus riquezas, Y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Salmo número 53 Dice el necio en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido, E hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, Y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, Donde no había miedo, Porque Dios ha esparcido los huesos Dele que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, Porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, Se gozará Jacob, Y se alegrará a Israel. Salmo número 54 Oh Dios, Sálvame por tu nombre, Y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, Oye mi oración, Escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, Y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Sela. He aquí Dios, Es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, Porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo 55 Escucha, oh Dios, Mi oración, Y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, Y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, Por la opresión del impío, Porque sobre mí echaron iniquidad, Y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, Y terror me ha cubierto. Y dije, ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, Moraría en el desierto. Sela. Me apresuraría a escapar Del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, Conforme la lengua de Helios, Porque he visto violencia y rencilia en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, E iniquidad y trabajo hay en medio de Helia. Maldad hay en medio de Helia, Y el fraude y el engaño No se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, Lo cual habría soportado, Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, Sino tú, hombre, Al parecer íntimo mío, Mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, Desciendan vivos al Seol, Porque hay maldades en sus moradas, En medio de Helios. En cuanto a mí, A Dios clamaré, Y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía, Oraré y clamaré, Y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, Aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, Y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, Por cuanto no cambian, Ni temen a Dios. Sela. Extendió el inícuo sus manos Contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca Son más blandos que mantequilla, Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, Maselias son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, Y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, Harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores No llegarán a la mitad de sus días, Porque yo en ti confiaré. Proverbios, capítulo 11 El peso falso es abominación a Jehová, Mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, Vine también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría, La integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores La perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, Mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, Perece su esperanza, Y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, Mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, Mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, Mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, Mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, Mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, Y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, Mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, Así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, Mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, Mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, Es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten, Y les es añadido más, Y hay quienes retienen más de lo que es justo, Pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, Y el que saciare, Él también será saciado. El que acapara el grano, El pueblo lo maldecirá, Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, Mas el que busca el mal, Este le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, Mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, Y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, Y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, Cuanto más el impío y el pecador.